Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Hoy quiero comentaros un poco sobre un sorteo que se va a hacer de este título de pesca que es un simulador llamado The Fisherman Fishing Planet que se hace con la colaboración de la compañía Nacom los cuales se encargarán de enviar la key de Playstation 4 o Xbox al ganador del sorteo Este sorteo se hará en Twitter Pondremos un tuit, ¿vale? El cual estará en la descripción de este vídeo junto con un hashtag, el cual tendréis que utilizar para retuitear junto con una frase, la cual pues sea interesante o graciosa como por ejemplo, me encantaría ganar este sorteo y conseguir este título de pesca porque a mi padre le encanta la pesca y me gustaría regalárselo, ¿no? por ejemplo, o cosas por el estilo Entonces vosotros lo que tendréis que hacer, como he comentado es entrar en el tuit que estará abajo en la descripción y utilizar el hashtag que también estará abajo en la descripción simplemente tendréis que copiarlo, ¿vale? y pegarlo en el retuit que vayáis a hacer y comentar pues eso me encantaría conseguir este título porque me encanta la pesca cosas así, ¿vale? Entonces el ganador será seleccionado entre varias personas que quieran participar en este sorteo y básicamente pues el ganador podrá elegir entre una copia para Playstation 4 o Xbox depende de la plataforma que tenga o la que más le guste si tiene las dos y nada más, chavales es bastante sencillo, es bastante rápido así que simplemente si tenéis alguna duda dejádmelo en los comentarios del vídeo, ¿vale? y os comentaré un poco cómo funciona si es que no sabéis exactamente qué tenéis que hacer pero bueno, básicamente estará todo en la descripción del vídeo así que nada más espero que hayáis entendido un poco cómo funciona y eso es todo un saludito, chavales